La siguiente moción es una moción que firma el Grupo Unipal de Izquierda Unida para revisar la situación de los servicios de agua, alcantarillado, control de vertidos y depuración de aguas residuales de Valladolid. Para su presentación, el señor Sarabia tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Y antes de empezar, como portavoz del Grupo, quiero dar la bienvenida a la nueva concejala y desear la suerte. Y entro en la moción. Volvemos a plantear la cuestión del agua, que hemos traído aquí ya alguna vez. Una moción que llevamos al Consejo de Gerencia, esta misma, de Gerencia de Urbanismo, el pasado 29 de mayo, y que no ha sido aún contestada y por eso la hemos traído al Pleno. Se trata de un tema importante y un momento adecuado para pensar en él. En 2017 concluyen las concesiones de abastecimiento, saneamiento y depuración que recayeron en aguas de Valladolid, Sociedad Anónima, en distintas fechas, en el año 97 y en 2005. No cabe llegar a 2017 sin conocer perfectamente y tener bien analizados todos los datos de funcionamiento de las concesiones para actuar en consecuencia. En esta moción proponemos una serie de acuerdos relativos a las cuentas de la gestión, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones y en los compromisos contraídos en la adjudicación, la utilización de bienes de la concesión para ejecutar o realizar actividades lucrativas ajenas al servicio, la realización de un plan integral del agua y la provisión de un equipo técnico municipal suficiente para todo ello. Esos son los cinco puntos que traemos en la moción. Pues bien, nuestra posición, como es sabido, lo hemos dicho siempre que hemos tenido ocasión, es desde siempre la gestión directa del ciclo del agua por parte del ayuntamiento, de los servicios municipales. Y, por tanto, es interesante, ha llegado el momento, creemos, de confrontar los datos y el funcionamiento de cómo ha ido la concesión o las concesiones que ha habido sobre este mismo tema a lo largo de los últimos años. Ver cómo ha funcionado la concesión de estos servicios y ver cómo podría funcionar lo que habíamos planteado. Tal es el objetivo, por tanto, de la moción. Inicio de un proceso que nos permita ir desarrollando con tiempo lo que va a suceder dentro de unos pocos años, que es el fin de la concesión. Por supuesto, entendemos que debería hablarse del tema del agua desde consideraciones generales. Arrancar y verlo así, una vez más, en el derecho al agua. Es decir, un derecho humano que, como sabemos, no se limita o reduce a la gestión administrativa de un servicio. Es mucho más que eso y así debería contemplarse. Y no estaría, además, también verlo con cierta amplitud. Hay una historia del agua en la ciudad de Valladolid que es curiosa. Desde que se inició la primera concesión en el siglo XIX hasta la municipalización en el año 59, desde la municipalización en ese año hasta las nuevas concesiones en el año 96, y el último periodo del año 96 ahora. De manera que son periodos que se pueden ver y se pueden extraer consecuencias. Y se pueden extraer consecuencias también de lo que fue el debate del año 1996 de la concesión, porque se dijeron algunas cosas que no está mal verlas ahora en este momento. Les recuerdo, yo creo que hay algunos ahora aquí, en esta sala que estaban entonces, que fue en el pleno del 31 de julio de 1996 y que ya el debate creo que empezó a las 3 de la tarde. Esos eran plenos, no los de ahora. El pleno empezó a una hora parecida a la de este pleno y, sin embargo, el debate se prolongó hasta las 3 y pico de la tarde. Pues bien, en aquel entonces voy a citar solamente uno de los puntos que se dijo, que dijo el concejal Federico Sumillera, dijo, se habló de una subida de tarifas nunca superior al IPC. Y ya ven cómo estamos. La subida desde el año pasado no fue superior al IPC, sino que lo multiplicó por 20, en algunos casos, en algunos tramos. De manera que en ese punto nos encontramos. Hubo una enmienda de Izquierda Unida que yo creo que, vista ahora, también tiene mucho interés actualizarla. Lo que se planteó en aquel debate se hablaba de la memoria económica o financiera y cómo se habían planteado los datos. Es decir, se planteaban unos ingresos previstos de 643 millones y unos gastos de 220. Fíjense cómo se planteaba la concesión. Y se decía, las políticas de agua de futuro inmediato pasan por fomentar el ahorro en el consumo de agua y la utilización racional de la misma. En este sentido, el carácter público de la prestación del servicio manifiesta su superioridad frente a la gestión privada, cuyo fin primordial será el de incrementar la cantidad de agua vendida y, por tanto, utilizada por los usuarios. Esto es bastante evidente. Yo creo que no está mal volver a recordarlo. En fin, por tanto, ya digo que habrá que revisar el funcionamiento global del ciclo del agua en el futuro de la ciudad, ver cómo han ido las cosas y ver cómo podrían ir en el futuro. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Antes de dar la palabra al señor Izquierdo, una precisión. Como soy de los que asistí a aquellos plenos, empezaban a las 10 de la mañana, no a las 9. Luego, por lo tanto, si empiezan ahora a las 9 y terminan a las 2, estamos lo mismo que cuando empezando a las 10, que empezaban a las 10, se lo garantizo yo, porque presidía a los plenos, que en la época anterior eran por la tarde y les decidí pasarles a las 10 de la mañana de los primeros martes de mes. Señor Izquierdo, tiene usted la palabra. Gracias, señor Izquierdo. También a usted dos precisiones. Primero, el cambio de hora no fue un capricho del alcalde, fue una decisión motivada del alcalde a quien le compete tomar esa decisión. Aquellos que venimos antes de las 8 a trabajar al despacho no nos molesta estar a las 9. Algunos puede que les suponga un madrugón. Y, desde luego, sí entiendo que es más incómodo para aquellos que suelen traer la CLAA a las tribunas del ayuntamiento que hacerles madrugar es un tanto incómodo. Y, segundo, no eran varios concejales los que en el pleno de la privatización de la gestión de agua entraban y salían de esta sala. Era uno, exclusivamente uno, al que yo expulsé de mi grupo y me quedé en minoría el final de la legislatura y gracias al cual usted, que es secretario provincial del PSOE, debe saberlo. Gracias a él gobiernan ustedes hoy en Medina del Campo. Señora Vidal. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Y tengo que comenzar, señor Sarabia, diciendo que efectivamente usted llevó esta moción al Consejo de la Gerencia. Pero también es cierto, y se lo dije en el pasado consejo, que yo tenía preparada la documentación y que no la había llevado porque usted mismo hace diez días o hace una semana aproximadamente lanzó una nota de prensa, a lo cual nos tiene ya muy habitualizados, diciendo que se iba a debatir en este salón de plenos. Por tanto, yo entendí que esa era la opción que ustedes y su formación política habían decidido y, por tanto, no llevé la documentación. Y eso que quede bien claro, porque le dije que habíamos empezado a trabajar en el texto de la moción desde el primer día que usted la presentó. Y efectivamente, tal y como apunta usted y que luego ha señalado el señor Izquierdo, en el 2017 concluyen las concesiones y es importante conocer y analizar hasta la fecha todo lo realizado y lo invertido. Hasta ahí estamos de acuerdo y, sinceramente, sorprendentemente, creo que en esta moción no vamos a discutir mucho. Plantea usted cinco acuerdos que voy a leer porque son bastante complejos y para que los asistentes al pleno entiendan de lo que estamos hablando. Propone usted un primer acuerdo respecto de la revisión completa de las cuentas del agua. Significa que es necesario poner en marcha un estudio de inversiones realizadas por la Administración en el servicio de agua y saneamiento desde el año 97, teniendo en cuenta todos los gastos e ingresos por todos los conceptos, incluyendo tanto los de reparación como los de renovación y o construcción de nuevas infraestructuras e instalaciones realizadas por el concesionario y las Administraciones públicas, a la cual también usted alude a la Confederación Hidrográfica del Duero. Pues bien, nosotros ya hemos solicitado, desde los responsables del área, a los distintos servicios municipales toda la relación de inversiones. Se ha requerido a conservación, se ha requerido a vías y obras públicas, a la propia concesionaria para que remita a la mayor brevedad un listado completo de todas las reparaciones que se han ido haciendo a lo largo de todos estos años y al propio servicio de planeamiento para que relacione todas las nuevas infraestructuras y todo lo que se ha ido aprobando en los nuevos planes parciales. Respecto a la asignación de técnicos para el estudio de las cuentas del agua, ya le adelanto que hemos reasignado a dos técnicos de la propia Gerencia de Urbanismo y han iniciado ya los estudios respecto de lo ingresado y lo ejecutado dentro de la Oficina del Ciclo Integral. En el segundo punto que usted propone es la revisión del cumplimiento por parte de la concesionaria de las obligaciones derivadas tanto del pliego de condiciones como de sus ofertas y compromisos contraídos ante el Ayuntamiento, analizando desde un punto de vista global el estado de las situaciones de litigio entre la concesionaria y el Ayuntamiento. En primer lugar, las inversiones realizadas por Aguas de Valladolid, según el compromiso contractual que ascendía a casi cuatro millones de euros, están totalmente ejecutadas. En cuanto a las inversiones en la ADAR, en base también a esos compromisos adquiridos, alcanzan el 95% y el restante 5% se encuentra en este momento en ejecución, en concreto en la instalación de una o dos estaciones de alerta. En cuanto al coste de las nuevas instalaciones, que hay que apuntar aquí, que se refiere a inversiones que debería hacer el Ayuntamiento, nos estamos refiriendo a la sustitución del carbón en las Heras, al coste de las nuevas instalaciones, que esto incluiría los reactivos, la energía eléctrica y la obra civil, y la puesta en servicio de nuevos tanques de tormentas, que suponen una inversión de 1.266.958 euros. Respecto a las obligaciones de la concesión, su cumplimiento podemos decir que se están llevando a cabo en los propios términos de la concesión. Por otro lado, existe un plan de mantenimiento de la red de saneamiento y se controla puntualmente por los servicios técnicos municipales, al igual que se atiende puntualmente por parte de la concesionaria y a todas las denuncias de las cuales le damos traslado el Ayuntamiento de Valladolid, que nos llegan por las distintas vías o servicios. Y lo que es más importante respecto de este punto y a lo que usted alude expresamente, y es que a día de hoy, después de muchísimo tiempo, no existe ningún litigio entre la concesionaria y el Ayuntamiento de Valladolid. Es más, el último pleito que quedaba pendiente fue resuelto a favor del Ayuntamiento de Valladolid por sentencia al Tribunal Superior de Justicia, el cual ha supuesto un ingreso para las arcas municipales de 3.200.000 euros. Por tanto, que quede claro que no hay ni un solo conflicto judicial en estos momentos entre ambas partes. Propone usted en el tercer acuerdo el análisis de la utilización por parte del concesionario de bienes de la concesión para la realización de actividades lucrativas ajenas al servicio, calculando sus implicaciones económicas. Reitero que el Ayuntamiento controla que la concesionaria cumpla todas sus obligaciones y en el Ayuntamiento no ha llegado ninguna denuncia ni tenemos constancia del ejercicio de estas actividades lucrativas, por lo que no puedo contestar nada más a ese punto. Respecto del cuarto, propone la realización de un plan integral de agua que contemple de una parte el estado actual de las infraestructuras existentes y, de otras, las necesidades de reparación, sustitución y ampliación que han de estar valoradas económicamente de acuerdo con las previsiones urbanísticas correspondientes. En primer lugar, y que quede claro, la empresa presentó el plan director global en agua y el correspondiente al saneamiento. Los planes directores se actualizan anualmente y en esas actualizaciones se definen las inversiones que se deben de ejecutar en materia de abastecimiento y alcantarillado y una adecuada renovación de las redes en función de esas necesidades. Y estos planes son supervisados por los técnicos municipales. En cuanto a la actualización del plan director de las redes de agua y saneamiento, por un lado, se realizará la revisión para comprobar que han sido válidos y adecuados al periodo transcurrido y, por otro, se va a verificar la desviación de la línea evolutiva considerada y, en caso de necesidad, solo en caso de necesidad, se harán las correcciones de las previsiones de demanda para el tiempo de vigencia restante del plan. Con estas modificaciones y con las que se hayan producido en la explotación normal del abastecimiento, se va a realizar un modelo matemático de la red que, una vez calibrado, se simulará tanto el estado actual como su futura evolución para asegurar la mejor calidad de los servicios a los ciudadanos, validando o renovando la propuesta del documento. Y también vamos a incorporar, señor Sarabia, una actualización del diagnóstico de la red existente y, en su caso, también las modificaciones a las previsiones de amortización o la ampliación que, en renovación por obsoletas, deban considerarse. En el cuarto trimestre de este año, y como no puede ser de otra manera, requeriremos a la concesionaria del plan actualizado. Y respecto del punto quinte, pues es el único punto que no le puedo decir que sí, tajantemente, porque desde la gerencia, y en eso es uno de los puntos en los cuales nos basamos precisamente para crear una gerencia de urbanismo tan discutida por ustedes, se harán las reasignaciones de las personas necesarias. Seremos nosotros quienes reasignaremos, como ya lo estamos haciendo y se lo he explicado a lo largo de los puntos propuestos por usted. En definitiva, yo creo que estamos dando cumplimiento a los acuerdos que usted propone y, a excepción de este quinto, estamos de acuerdo en todo. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. He creído entender que van a votar a favor. No sé. Estaría bien. Bueno, vamos a ver. Respecto al punto primero, a las cuentas del agua, efectivamente, dice que ya han solicitado la relación de inversiones, han asignado técnicos o han reasignado técnicos para irlo estudiando pormenorizadamente, para ir viendo, efectivamente, cuál es la situación actual y cuál ha sido la situación a lo largo de todos estos años. El señor Izquierdo ha hecho referencia a algunos temas concretos que deben también contemplarse e incorporarse. Y el dato esencial o uno de los datos esenciales, desde luego, es el de las certificaciones. Las certificaciones de agua potable y saneamiento tienen que ser uno de los datos fundamentales para actualizar las cuentas del agua y hay que tener en cuenta que, en muchos casos, por lo menos así nosotros lo hemos entendido y así lo hemos visto en los últimos dos años también, se ha hecho sin suficiente control. Es decir, creyéndonos lo que la empresa nos decía, pero sin poder controlar la veracidad de lo que la empresa nos decía. Es un elemento crítico. En el punto segundo de las obligaciones de la concesión, de la concesionaria, realmente hay un tema que nosotros hemos llamado la atención hace unos días y que me parece que no lo ha contestado, que es el de la minicentral. Era uno de los puntos que figuraban, que es una cuestión menor, es una cuestión educativa, pero en la depuradora hay caudal suficiente, hay altura suficiente, ¿por qué no se hace esa minicentral? Que se dijo y se comprometió que se iba a hacer. Digo por citar uno de los puntos que hay que tener en cuenta y que hay que ver también. Dice que las obligaciones se han cumplido totalmente en cuanto a abastecimiento y saneamiento y que en la edad el 95% está hecho. Bueno, pues, y que el otro 5% se está haciendo, pues, pongo sobre la mesa este aspecto para ver si realmente se está cumpliendo o no. En el punto tercero, dice que el ayuntamiento controla lo que cumple y que no tienen constancia de que haya nada pendiente. Y nosotros tenemos por varias informaciones que es un hecho cierto que Aguas de Valladolid utiliza instalaciones de la concesión o equipos de la concesión como oficinas, laboratorios, camiones, cámara de televisión de inspección de tuberías, etc. para la realización de actividades correspondientes a su estructura empresarial regional sin contraprestación alguna para el ayuntamiento. Y eso nos gustaría saber si es cierto o no. Ya digo, es un tema, otro de los puntos que tenemos que verificar. Lo que tiene que haber es una claridad en el conjunto de las cuentas y de la situación. Respecto al punto cuarto, el del plan integral del agua, efectivamente dice que lo que hacen es presentar a la empresa un plan y que con el plan que presenta la empresa y que lo actualizan anualmente, que con ese plan lo que hace el ayuntamiento es revisar las propuestas que hace o los datos que ofrece. Nosotros entendemos, lo hemos dicho también en otras ocasiones y en otros contextos, que lo que hay que hacer es un plan que haga el propio ayuntamiento y al que la empresa debe ceñirse, no al revés. Es decir, y además es un plan del agua en previsión precisamente de lo que puede suceder en el año 2017, es decir, en el cambio de gestión. Y por último, el equipo suficiente. He querido entender que el problema no es que se dediquen más o menos personas al control del agua, sino que el problema es que se forme como un equipo autónomo o que quede integrado dentro de la gerencia. Ese no es el problema para nosotros. Lo que queremos es que haya suficiente personal destinado al control de todas las actividades del ciclo del agua, nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Izquierdo. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Sí, señor Sarabia, esta es mi historia con usted. Yo le he dicho que sí a todo, no me ha entendido y es más, le he dado datos concretos, me he parado y me he detenido en hacer una exposición larga de cada uno de los puntos y acuerdos que ustedes proponen y sigue usted diciendo lo que tenía pensado o lo que tenía escrito. Y digo, concretamente, vuelve a hablar usted de las inversiones realizadas en la DAR y dice que estemos ahí encima a ver si se hace el 5% que queda pendiente. Le he dicho que se está ejecutando, que el 95% está ejecutado y el 5% restante se está ejecutando en una o en dos estaciones de alerta. Pero esta es la historia. Yo simplemente quiero decir que estamos de acuerdo básicamente en todo. Lo único que quiero remarcar es que hablaba usted de la minicentral hidráulica. Creo que eso fue una carta que remitió usted directamente al gerente de Agualiz. No se dirigió a nosotros, sino se dirigió a la prensa y al gerente de Agualiz. Y que es una cuestión de carácter educativo. Supongo que el gerente de Agualiz ya le habrá dicho que se construyó una noria y que tiene el mismo carácter educativo sin perjuicio de la minicentral. Luego usted no se confunda. Y en cualquier caso, lo que alude al plan del ayuntamiento y a la renovación de las redes no cuestione a los técnicos municipales. Usted sabe perfectamente y tiene el control de ello a través de las comisiones de la gerencia que los técnicos municipales son los que proponen las renovaciones o, en su caso, las reparaciones. Porque si fuera por la empresa concesionaria, tendríamos que renovar absolutamente todas las redes de Valladolid. Porque para ellos no supondría ningún coste y, encima, tendrían un mayor beneficio. Por tanto, eso dejémoslo claro. Y, por último, decirle, señor Izquierdo, que estudiaremos la propuesta que nos ha hecho respecto de la comisión de seguimiento, que efectivamente está recogida en el contrato. Pero lo que no voy a tolerar es que usted, en su primera intervención, dijera que del 97 al 2005 solo se había pagado el 20% del canon de vertido. reconozca, después de decir eso, que el 100% del canon de vertido del año 97 al 2005 ha sido ingresado íntegramente en las arcas municipales con posterioridad. Por tanto, el ayuntamiento no ha perdido nada. Muchas gracias, señora Vidal. Ha concluido su tiempo. Para cerrar el debate y decir si acepta la enmienda en voce presentada por el señor Izquierdo, señor Saraví, a cierre usted. Bien, pues sí, la aceptamos, obviamente. Vamos a ver, me dice lo de que me va dando los datos y luego resulta que efectivamente la minicentral no se ha hecho y no se está haciendo. Entonces, de manera que, como ahora no me oye, de manera que... Eh, que digo que me dice lo de la minicentral y luego resulta que... O sea, admite que la minicentral no se está haciendo y se enfada porque dice que lo planteó. Hombre, vamos a ver. Por supuesto, en absoluto cuestionamos a los técnicos municipales. No nos lo digan un día y otro día y otro día. Que no es eso. Y lo saben ellos que no cuestionamos eso. Lo que cuestionamos es que el control que ha habido es un control que se ha ido reduciendo progresivamente. Lo que cuestionamos es que desde la empresa Aguas de Valladolid han presionado muchísimo para que el control se vaya reduciendo progresivamente. Lo que cuestionamos es que había cinco personas dedicadas al control y con el paso de los años se fueron reduciendo a dos. Ahora dice que van a poner más, pero había cinco y luego hubo menos y luego hubo dos. Y el año pasado había dos. Ahora me dice que ponen otros dos a trabajar en el tema. Me parece muy bien, pero había dos. Un ingeniero técnico de obras públicas y un capataz. De manera que, claro, es imposible controlarlo adecuadamente con tan poco personal. Es lo que estamos cuestionando. Habla de los litigios y de lo que se ha obtenido como signo del control que ha habido sobre aguas de Valladolid. Y precisamente yo creo que es síntoma de lo contrario. Eso es de cuando había más gente en el control. Son los que promovían ese tipo de litigios y los que promovían ese seguimiento del cumplimiento de las pautas y de los contratos. Que luego progresivamente se ha ido perdiendo. El litigio que se ha ganado hace muy poco tiempo venía de entonces. No ha sido nuevo. Y precisamente ahora, hace muy pocos días, hemos visto y se lo hemos propuesto y lo ha aceptado. Y lo ha aceptado y me parece muy bien y me parece que es lo razonable. La revisión del canon. La revisión del canon porque ha habido infraestructuras nuevas que se han incorporado. Y por lo tanto deben también contemplarse en ese canon general que se va pagando al cabo de los años. Porque hace referencia al conjunto de las infraestructuras. Si las infraestructuras aumentan los tanques de tormenta, los filtros de carbono, etc. Si aumentan se deben contemplar y deben incorporarse al canon. Y no se había planteado eso. Lo hemos dicho desde el Grupo de Izquierda Unida. No se había planteado. Por tanto, el seguimiento es un seguimiento que desde nuestro punto de vista deja mucho que desear. Y el control es lo fundamental para ver cómo está funcionando. Y lo acaba de decir Javier Izquierdo y lo hemos dicho nosotros antes. Es verdad que nos creemos las cifras que nos dan. Y esa no es manera de controlar. Tenemos que acceder a todos los datos. Es así como se llevan los controles. De manera que, por lo tanto, volvemos a decir que nos parece pertinente. En los cinco puntos que planteamos nos parece que es urgente hacerlo. Nos parece muy adecuado que sea en el marco que, por lo menos para empezar y para impulsarlo, en el marco de la comisión de seguimiento que se ha planteado en la moción de imboche de Javier Izquierdo. Y nada más. Pedimos que voten la moción que hemos presentado. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Yo no sé si se vota en bloque o el Grupo Popular solicita votación fraccionada. ¿De qué apartado? Señor Enriquez. Sí, después de las intervenciones pedimos la votación separada de los cuatro primeros puntos, por un lado, y del quinto, por otro. Y la enmienda hay que votarla antes de la moción, claro. Entonces, en primer lugar, se somete a votación la enmienda planteada a imboche por el señor Izquierdo. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Decae la enmienda. En segundo lugar, se somete a votación los puntos 1 a 4. No he hecho el recuento de votos, perdón, debería decirlo. Son 9 y 3, 12 votos a favor y 16 votos en contra. En segundo lugar, la votación de los cuatro primeros apartados, entendiendo que el señor Sarabia acepta que se vote de manera fraccionada. Votos a favor de esos cuatro primeros puntos se aprueban por unanimidad. Quinto punto de la moción presentada, votos a favor, votos en contra. Decae con 12 votos a favor y 16 votos en contra.